Operación contra el entorno de ETA en el norte de España Las fuerzas de seguridad han detenido al menos a 18 personas acusadas de pertenecer a Herrera la organización de apoyo a los presos de la banda armada Según el Ministerio del Interior, la operación se ha desarrollado en Hernani, Vitoria, Pamplona y Bilbao ciudad esta última a la que corresponden las imágenes Herrera es la organización sucesora de gestoras proamistía Ideas Katasuna Las dos fueron ilegalizadas en el pasado tras considerar la justicia que daban respaldo a los presos de ETA y que cumplían órdenes de la organización terrorista Además del arresto de 18 personas, entre ellas la dirección de Herrera reunida en Hernani la justicia ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de la organización y el cierre de sus perfiles en Facebook y en Twitter